Este es tu nuevo laboratorio, Chocolatina. Bienvenida a casa. ¡Madre mía, madre mía! ¿Pero de dónde han salido tantos tiburones? ¡Que viene! ¿Dónde está el cocodrilo? ¡Oh, Dios, no! ¡Que no me desmonten, eh, las medusas! ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Arca Ascended. Estamos con la sexy y picarona sonrisa de nuestro perro azul desde Most Shops. Que, bueno, me ha ayudado bastante hasta ahora. Os tengo que hacer una pregunta, además, sobre él. Porque necesito que me echéis una mano y también voy a saludar a varias personas en el día de hoy, ¿vale? Como ya sabéis, en el capítulo anterior conseguimos a este increíble, este Gosaurus. Y no solo eso, conseguimos ADN de Indominus Rex. Y la verdad es que os hice una pregunta muy importante. A ver si queríais que trajera ya directamente una cría de Indominus Rex. Pero era una pregunta trampa, chicos, porque ¿cómo voy a traer una cría de Indominus Rex sin un laboratorio? Y es que he estado haciendo muchas cosas fuera de cámaras. Os voy a enseñar varias cosas de ellas, ¿vale? Pero bueno, siempre, como os digo, al principio de los vídeos y si queréis salir saludados, por favor, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y deja like al vídeo porque me ayudas un montón de esa manera. De hecho, si me dejas un comentario que me ayude de alguna manera, es más fácil que salgas saludado. Pero bueno, tenemos aquí nuestra zona principal, ¿vale? Esto es donde voy a tener todas las cosas de crafteo. Tengo que subir todavía las cosas aquí arriba, sinceramente. Hay algunas cosas que tengo que quitar de aquí y subirlas arriba. Aquí voy a dejar la zona esta de crianza de dinosaurios, que me dejasteis en los comentarios que creo que era una buena idea. Y voy a quitar estas paredes de aquí para dejar una puerta más grande, ¿vale? Y que empiecen a salir los dinosaurios, las crías de dinosaurios, por ahí. Yo creo que mola un montón. También os quiero enseñar el laboratorio de Chocolatina, ¿vale? Que para ello voy a saludar por las ideas a Lidia Chávez, a Eliud Guzmán y a Daniil Efimov. Que es un crack también porque, bueno, me comenta prácticamente en todos los vídeos. Pero mirad, el nuevo laboratorio de Chocolatina es increíble, ya veréis. ¡Aquí está, chicos! Es una torre, ¿vale? Que está prácticamente en las alturas. Y bueno, literalmente, ya estáis viendo. Tiene un montón de espacio donde Chocolatina va a poder hacer, pues, sus experimentos. Donde vamos a poder crear al primer Indominus Rex, probablemente. No sé si habrá que incubarlo, no me acuerdo. Creo que se incubaba con las máquinas. Pero bueno, Chocolatina las tendrá que construir y yo tendré que ayudarle. Y tenemos aquí también una zona de bajada rápida. Que, por cierto, lo primero que tenemos que hacer es decirle al ascensor... Mirad, ¿eh? Se ha quedado perfecto, tío. O sea, las escaleras pasas al ascensor y le podrías decir al ascensor que echará para abajo directamente. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es decirle sí que vaya hacia abajo. Porque nosotros vamos a bajar por la bajada rápida que es bajando por aquí. Y le damos al paracaídas y... ¡Uy, Dios! ¡Ostras, que me he quitado media vida, tú! Pero si le he dado al paracaídas. Guay, ya veréis como en algún momento me acabo matando de aquí. Pero bueno, aquí tenemos también una nueva zona. Esta zona va a ser literalmente donde vayamos a dejar a nuestros dinosaurios voladores. Quizás podamos traer dinosaurios voladores de otras series, de otras temporadas. ¡Tapi! ¡Tapi! No sé, me lo dejáis en los comentarios a ver si os parece buena idea. Pero de momento está aquí Omega, ¿vale? Omega literalmente no sé lo que le pasa, pero no crece. Hubo un comentario que me gustó bastante que me decía que probablemente era porque tenía mucho poder. Pero no entiendo, si es un dinosaurio de poco nivel. Entonces, no sé por qué me dicen que tiene mucho poder. No lo entiendo, pero bueno. Vamos a bajar entonces a esta zona. Voy a ponerle el nombre ya a nuestro Stegosaurus, ¿vale? Y tengo que saludar al crack de Bruno Pedrozo, que es un crack, que me comenta prácticamente en todos los vídeos también. Muchas gracias, crack. A MrUltimasaurus y a Mariano78, que me dijeron que le llamara, por favor, Púas. Que creo que le queda perfecto el nombre, ¿no? Yo creo que el nombre Púas le queda súper bien. Además me recuerda a algún tipo de dinosaurio de una serie o algo. No sé por qué, pero me recuerda a un dinosaurio de serie. No me preguntéis por qué, pero bueno. Y aquí estaría nuestra nueva base. A ver, saliéndome un poco del rol, ¿vale, chicos? Ya sabéis que yo en la primera temporada tenía una base. En la primera temporada de Arsurbio, ¿vale, Volvez? Tenía una base que encontró Cabezona, que es la chocolatina de ahí, vamos a decir. Que era toda entera de cristal. Y la verdad es que he querido hacer una especie de guiño a mi antigua base con esto. Yo creo que ha quedado súper bien, ha quedado súper guapa. Me recuerda a un centro de guardas de la UCA, por alguna razón, de Jurassic World. ¿Sabéis de dónde salen los guardas? No sé, dejadme vosotros a ver a qué os recuerda. Pero bueno, luego también tenemos aquí nuestra torre ya terminada, ¿vale? Tenemos la primera torre del castillo. Esto lo que voy a hacer es una muralla que rodee toda la isla y hacer varias torres. Y yo creo que va a quedar bastante guapo todo, ¿no? En general. Creo que va a quedar muy decente, sinceramente. Y tengo muchas ganas de enseñaros el resultado final. No sé, quizás podamos hacer un directo terminando la muralla y demás. Me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Yo creo que no tenemos nada más que hacer aquí arriba, ¿no? Vale, igual lo que voy a hacer es llevarme... Sí, tengo aquí ya esto conseguido. Esto es para ir recuperando la vida a los dinosaurios. Ah, vale, tengo que también... Voy a poner otra luz. No tengo ni idea de dónde la voy a poner. Es que aquí ya hay bastantes luces, la verdad. Quizás aquí. A ver si así ilumina un poco, ¿sabéis? Sí. Así al menos ahí ilumina un poquitín. Y se ve algo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. No queda mal. Vale, chocolatina. Pues nos vamos a ir a la... Pero madre mía, chocolatina. A ver. Por favor, deja... Ala, qué bien. Y he cogido un chocolatina de chocolatina. Deja de hacer el tonto, chocolatina, por favor, ¿eh? Deja de hacer el mono. Ya sé que eres una mona, pero por favor, deja de hacer el mono. Y nos vamos a tu laboratorio, amiga mía. Porque aquí es donde te vas a quedar de ahora en adelante. Yo creo que ha quedado súper bien. Y como os digo, chocolatina va a estar aquí protegida y demás. Creo que está bastante guapo. O sea, sinceramente. No es porque lo haya hecho yo, pero... Mola un montón, ¿eh? Este es tu nuevo laboratorio, chocolatina. Bienvenida a casa. Me encanta, chicos. Vamos a decirle otra vez al auto... Yo lo siempre voy a bajar. Yo creo que por ahí, ¿sabéis? Siempre voy a bajar saltando, básicamente. Y vamos a dejar aquí a chocolatina. De momento, estate feliz, amiga, porque vas a estar protegida. Me encanta. Es como un nido de pájaros. O sea, está guapísimo. A ver dónde está el paracaídos. Ahí. Vale. Dios, Dios, Dios. ¿Me meto unos golpes? Vale, ahora no me he quitado media vida, pero casi, ¿eh? Vale, pues yo creo que ahora nos vamos a ir con nuestro cocodrilo. Pero, en principio... En principio yo soy tontito. Y por alguna razón, eh... Activo los paracaídas tarde. Casi le doy a crearme un nuevo personaje, ¿sabéis? O sea... Ay, en fin, tío. Yo hay algunas veces que digo, es que... Eres tonto, tío. O sea, ¿sabes? No me quiero insultar a mí mismo, pero es que... ¿Por qué no me he abierto antes el paracaídas? ¿Sabéis lo que pasa? Que alguna vez he abierto el paracaídas súper pronto. Y literalmente me he ido hasta el mar. Y me han comido los tiburones luego. Y he tenido que volverme. A ver, ¿dónde están mis cosas? A ver, voy a llevar a los cocodrilos para aquí. De verdad que... A ver, aquí mis cosas. Voy a recuperar todo en principio. Si hacemos así... Vale, vamos a ponernos armadura. Bueno, me puedo poner también las gafas ya, ¿no? En principio. Y vale, todo lo demás. Voy a tirar aquí la chocolatina de chocolatina. Y me había subido algo el oxígeno. Pero creo que no me lo voy a subir más. Porque tengo bastante. Así que voy a seguir subiéndome la vida, yo creo. Nos vamos a ir con Chuletita. Me parece que se llamaba, ¿verdad? Chuletina, perdón. Oh, es verdad que había matado... He matado varios megalodones alfas. Bueno, luego me llevaré. Porque es que en la zona que tenemos para mejorar los... Las armaduras y cosas así, ¿vale? Chicos, en la herrería que tenemos para mejorar las armaduras... También puedo sacar materiales de lo que son los objetos. Y luego puedo usarlos para mejorar mis propios objetos. Y había pensado una cosa que puede estar bastante guay. Y es que podemos, ¿vale? Utilizar la silla de calabacita para dársela a Omega. Pero mejorándola poco a poco, ¿no? Podemos hacer una silla ascendente, dársela a Omega y que sea la silla de calabacita. Porque calabacita dio su vida por Omega, literalmente. Así que creo que es una buena idea. Vale, lo que voy a hacer ahora es mirar a ver los niveles que tienen estos megalodones. Necesito... ¡Uy! 240. Ah, pero tienen malas estadísticas. Mirad, ¿veis la estadística que tienen comida? Que tiene 57. Pues eso es más o menos lo que busco en un megalodón, pero en ataque o en vida. 232, bus 44 y en vida 41. ¡Qué mal! ¡Qué malos, tú! A ver, podemos comérnoslos, la verdad. ¡Hola, hola! Aquí hay un alfa también, ¿eh? Vale, que se nos acerquen todos los tiburones y en cuanto estén cerca... ¡Al alfa! ¡Dios! Creo que he eliminado la mitad de los tiburones que había. ¡Madre de Dios, tú! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pero de dónde han salido tantos tiburones! ¡Ostras, han salido! ¡Pero de dónde han venido tantos! Vale, vamos a volver a hacer el ataque fuerte, ¿eh? Ahí está. Lo único malo es que los tiburones normales como que vuelven a recuperar vida en cuanto mato a uno. Pero bueno. ¡Uy, el alfa no lo había matado todavía! ¡Madre del amor hermoso la de bichos que hay aquí, eh! Vale, voy a volver a usar el ataque fuerte. Sobre todo lo que le quiero dar con el ataque fuerte es al megalodón alfa, ¿eh? Vale, fuera el alfa... Y fuera el otro también. ¡Dios mío! La de bichos que he sacado de aquí, ¿eh? ¡Buah, me han dejado con poquísima vida! Vale, nos vamos a llevar esto y todo lo demás me lo llevo también. Bueno, no está mal. No me han dejado con mucha vida, pero... Pero no está mal del todo, ¿eh? O sea, hemos sacado... Hemos sacado bastantes cosas. Bueno, pues voy a ver si encuentro algún megalodón decente o algún basilosaurus decente. ¡No me lo puedo creer, chicos! Justo he dejado de grabar y mirad lo que hay allí. Un megalodón macho justo pedía... O sea, lo que justo pedía yo. 60 puntos en vida. Es una maldita locura. Creo que va a estar perfecto. Así que es el que voy a usar. A ver, voy a intentar... ¿Qué nivel tienen estos? Voy a eliminar a los otros dos megalodones, ¿vale? Que hay por aquí. Porque no quiero que me estén molestando mientras domestico a ese de ahí. Vale, fuera. Y fuera, perfecto. También a las mantarrayas. Que luego estas mantarrayas lo único que hacen es atacarte en cuanto tienen oportunidad, ¿sabes? Ahí está, fuera. Vale, vamos a llevarnos un poco lejos. Perfecto. Yo creo que aquí el megalodón va a estar... Ojalá, otra mantarraya. Aquí el megalodón más o menos va a estar perfecto. Nos lo tenemos que llevar un poco lejos para que no nos moleste nadie. Mirad, mirad. Y ahí está. Vamos a salir. Y vamos a darle. Vale. Empezamos. No le he dado. Vale, vale, vale. ¡Ojo, que viene! ¡Ojo! ¿Dónde está mi cocodrilo? ¡Ay! ¡Que viene! ¿Dónde está el cocodrilo? Pero si lo he dejado aquí. Se ha subido arriba, se ha subido arriba. Vale, 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 vale. Dios, 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 Dios. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ay! ¡Déjame en paz! Pero vamos a ver, pero ¿por qué se ha subido el cocodrilo hasta arriba? O sea, ¿se sube? ¡No se mantiene! No me lo puedo creer. Ostras, pues entonces, el Spinosaurus creo que sí que se mantenía, ¿no? Pues es que podría haber traído al Spinosaurus. Bueno, no, yo también soy un poco tonto porque no me había fijado que podíamos lanzar ballestazos desde el cocodrilo. ¡Qué tonto soy, tío! Vale. Ahí está. No sé cuánto le quedará para dormirse. Vamos a ver. ¡Oh! Está huyendo. Vale, 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 vale. Pues nada, vamos a seguir lanzando. Y yo supongo que uno más. ¡Oh, ya está! ¡Vale, vale, ya se ha dormido! Ya se ha dormido, chicos. Ahora sí que va a estar esto un poco peligroso, ¿eh? Voy a eliminar a esta mantarraya. Muy bien. Hay otro megalodón por allí. Dime que no eres buen nivel. ¡Ah! ¡Qué pena que no tenga tanto ataque! Si hubiera tenido 55 de ataque, me lo hubiera quedado. Porque era bastante alta también esta megalodón, así que... Y luego, además, las estadísticas es que luego siempre pueden mejorar, ¿sabéis? O sea, que es que en realidad no sabemos. Vale. Vamos a dejar entonces al cocodrilo que suba y vamos a darle de comer a nuestro megalodón. Lo primero que voy a hacer es darle uno de estos, que en principio le va bajando la vida. O sea, le va bajando la comida. Y voy a darle la mitad del cordero. Y vamos a ver por qué estoy... ¡Ay, está! ¡Madre mía! Se ha domesticado al momento. ¡Perfecto! Vale, nos lo llevamos. Ven aquí. Muy bien. Y nos llevamos el cordero. Para el quien no sepa lo que ha pasado, ¿vale? Esta pistola básicamente es como la pistola que teníamos de esferas. Y aquí está nuestro megalodón en una criopoz. Así que perfecto. ¡Qué bien, chicos! Pues nos hemos llevado al primero, ¿eh? Ahora lo único que tengo que hacer es buscar alguno... Alguno medio decente que tenga también bastante buen nivel. Ya os digo, 240, pero con... A ser posible, más de 55 en ataque. Energía también nos vendría bien, pero bueno, la energía no me preocupa tanto, tanto ahora mismo. Las profundidades del océano. ¡Qué miedo, tío! ¡Buah! ¡Buah! Me está dando miedo a mí ya. ¡Oh, lo, lo, lo! ¿Qué hay un Mosasaurus, tú? Vale, voy a pegarle al alfa este. Porque la verdad es que me interesa. ¡Oh, Dios, no! ¡Que no me desmonten, eh! ¡Las medusas! ¡Rápido, sal de aquí! ¡Buah! Vale, vale, pues menos mal que no me han desmontado, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! Hay que tener un cuidado con las... Con las morenas esas. ¡Buah! Pero a ver, que de cocodrilos hay aquí. Vale. Creo que he eliminado a todas, ¿no? Sí. Aquí en realidad... Tendría que intentar ver... A ver si alguno de estos me sirve o no me sirve, ¿sabéis? Nada, oye, que no hay manera... Vale, he eliminado también a la morena esa. ¡Dios! Pero ¿de dónde? ¿De dónde ha salido tanto bicho, tío? Pero ¿de dónde narices ha salido tanta criatura? ¡Dios! Y un Mosasaurus también. Vale, vamos a ver ahora atacando fuerte. ¡Ahí está! Bueno, he hecho un pequeño cortecito, ¿vale? Me habían llamado justo al portero. Ya lo siento. Pero bueno, he aprovechado. Me lo he cargado por muy poquito, ¿eh? O sea, nos falta poquita... Nos queda poquita vida, en realidad. Eh... Dios. Pero si tiene un montón. ¿No? ¡Ostras! O tiene un montón de vida y me quitan un montón. O este está... ¡Eh! Vale, vale, vale. No me interesas, no me interesas. Vale, nivel 48. Yo creo que de un mordisco... Lo eliminamos. ¡Ahí está! ¡Uy, Dios, eh! Que me venga un Rex de repente. Bueno, vamos a ver. Joder, para esto. Bueno, me llevo todo porque me va a servir. Pero... En fin. También me he encontrado un megalodón, ¿vale? Que me puede servir, yo creo. La verdad es que no he mirado las estadísticas de este ahora mismo. Del otro megalodón macho que hemos conseguido. Pero me he encontrado una megalodón hembra relativamente potente aquí. ¿Es esta? Sí, nivel 52. Vamos a eliminar a los otros. ¡Uy! ¡Otra 240! Vale, 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 vale. Eh... ¡Ostras! 42. ¿50 puntos hembra? ¿224? Vale, vale, vale. Quizás nos merezca la pena esa de 224, ¿eh? ¿Cuál es, tío? ¿Esta de aquí es, no? ¿O qué? No, este es nivel 64. No me lo creo. A ver, a ver. Es que, claro, tampoco puedo andar pegándole así a los bichos de manera random. Porque es que no sé cuál es cuál. A ver, tengo bastantes flechas y creo que los podría dormir sin mayor problema y todavía Chuletina aguanta varios golpes. No deberíamos tener mayor problema, pero... No deberíamos tener mayor problema, pero... Vale, 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 vale. Ese tiene que estar a puntito de dormirse ese megalodón de ahí, ¿eh? Vale, le he dado al de atrás, creo. Esta es, esta es, en realidad. Dios. Vale, y viene otro megalodón. No me lo creo, pero ¿de dónde salen tantos tiburones? Creo que esta es la del nivel 204, ¿eh? No, esta es nivel 64. Madre mía, madre mía, tú. Es que no sé de dónde salen tantos tiburones, ¿eh? Está todo esto plagadísimo de tiburones. No lo entiendo yo, chicos. ¿De dónde salen todos? Que vienen más, tú. Es que esto ya es... Mirad, eh. Tengo a todos los tiburones con los que nos estábamos pegando. Tengo a todos dormidos, literal. Ahí está. Bueno, vamos a ver con cuál nos quedamos entonces, tío. A ver. Esta era nivel 240. A ver el ataque que tenía. Vale, nivel 42. A esta le voy a dar, pero solo por... ¿Qué suena, tío? Es que estoy escuchando todo el rato. Creo que es el cocodrilo ahora, ¿no? Vale, voy a separar en... En cuatro. Ahí está. Que se vaya domesticando esa. Que se va a domesticar en breve. Esta, nivel 240, también me interesa. Que es 52 de ataque. A ver. Muy bien. Y esta era la nivel 224, ¿no? Sí. Ahí está. Y ahí está. Y nos la llevamos también, ¿eh? Ahí está. Qué bien, chicos. Vale. Me llevo, me llevo. Ven aquí conmigo, por favor. Y nos falta la última. ¿Dónde está? Ah, ya me los he llevado a todas, ¿no? Vale, pues perfecto, chicos. Ya tenemos a todas nuestras tiburones. Y no sé, pues ahora las voy a dejar en mi base para ver cuál es la... Para decidir a ver cuál es la mejor, sinceramente. Porque es que necesito ver todas las estadísticas de las tres, ¿vale? Y de a ver cómo se ha quedado también el tiburón macho. Madre mía, tú. Qué de tiburones. Si es que me van a matar al final a la cocodrilo, literal. Y llego ya a base, por fin. De momento creo que voy a dejar a todos los tiburones aquí, ¿vale? Para ver un poco las estadísticas y demás, como os estoy diciendo. Pero, Dios mío. A ver, está bastante bien la piscina esta, sinceramente. Es que no sé, igual me hago aquí el puerto. Lo que pasa es que aquí tampoco hay tanto sitio, ¿no? Al final. Vale, pues tenemos a nuestro primer megalodón, que es el macho. Vamos a ir con estos. Creo que si le doy a la R. No, open mod configurado. Nada, nada. Pues nada, tendré que ir poco a poco así. Vale. Vale, esta es otra de nivel 240. Perfecto. Vamos a sacar a esta. Otra más. Y este de aquí, perfecto. A ver, en principio luego, si le ataca algún bicho o lo que sea, supongo que se quedarán por aquí los megalodones. Vale. Ah, vale, esa es la de menos nivel. Perfecto. Entonces, vamos a ver. ¡Ostras! 74 de ataque y 83 de vida. 88 de vida. Este es mejor el macho. 67. Esta no vale. Y esta tampoco. Vale, pues van a ser estos dos de aquí los padres de todos los tiburones que tengamos hasta ahora. ¿Vale? Van a ser este tiburón de aquí, que tiene 74 en ataque. Y este 88 en salud. Y luego 71 en vida. No está nada mal, ¿eh? Han salido unas estadísticas relativamente buenas. Así que estas dos no nos interesan en realidad. Me las voy a llevar. Y nos vamos entonces. Creo que está... No sé, estoy contento con los tiburones en general. Lo he pasado un poquitín mal, sinceramente, yendo por el mar. Porque no me gusta. No me gusta ir por el mar. Pero bueno. Supongo que ahora Chuletina tendrá que ir recuperándose la vida y demás. Y... Y poco más. Vale, vamos a ir a subir entonces. Y voy a intentar... A ver si puedo dejar... Antes, antes, antes tengo que llevarme todo lo que tiene Chuletina, ¿no? Lo que hemos ido sacando de todos los... De todos los alfas y demás. Dios, tío. Tiene un montón de... Tiene un montón de basura, literal. O sea, que no nos vale para nada. Vale, esto. Todo lo que tenga color me lo llevo. Por si acaso. Porque igual luego nos puede valer para algo, ¿sabéis? Esto, esto, esto. Las pistolas, sí. Los arcos igual no nos valen de tanto, ¿sabéis? Pero bueno, me lo llevo por si acaso también. Y... Yo creo que ya está todo, ¿verdad? Me voy a llevar el hacha esta porque el hacha esta también se puede deshacer. Vale, pues voy a tirar todo lo demás porque no me vale de nada. Ahí está. Perfecto. Tenía unos cuantos dientes de megalodón, pero bueno, yo tengo bastantes. Y os voy a enseñar entonces cómo funciona el mod ese. Porque es que a mí me parece bastante interesante. Sobre todo porque literalmente podemos crear una silla super chetada para Omega. Y además es que es la silla de calabacita. Yo ya la he conseguido en calidad verde. Vale, pero vamos a ver, ¿vale? Porque muchas de las cosas que hay aquí es que no las necesito para nada. Creo que voy a dejar esto también. Y todo lo demás se puede dejar aquí. Y mirad, lo único que tenemos que ir haciendo es ir seleccionando las cosas, ¿vale? Y decirle salvaje, salvaje, salvaje. Que esto yo supongo que será como una especie de rescatar, ¿no? Algo por el estilo. Luego lo que pasa es que no sé cómo leches conseguimos mejorar las cosas. Porque mirad, yo por ejemplo le doy aquí... Ah, vale, ahora me ha dicho, necesito piel. Vale, pues... Bueno, puedo quitar bastante... Igual sí voy quitando cosas de estas de piel, ¿verdad? Esto me da quitina. Esto me da piel. Eh... Esto no creo que me dé piel, pero bueno. Voy rompiéndolo también. Eh... ¿Qué más me da piel? Esto da pelaje, así que no me interesa, ¿no? Y yo supongo que habrá alguna otra cosa que por aquí de piel. Una sarco... La sarco no me interesa, así que la voy a quitar. Eh... Esta de Doidicurus tampoco me interesa porque literalmente tengo un ascendant por ahí. De Diplodocus tampoco porque no la voy a usar. Yo creo que ya quizás tendríamos, ¿no? Vamos a darle. Ahí está. ¿Dónde se ha ido? ¡Aquí está! ¡Oh! Vale, se ha convertido ya en calidad azul. La voy a dejar arriba del todo para que sepamos que esta no la tengo que... Que romper, ¿vale? Pero es que nos viene perfecto. Ya os digo, o sea, estas cosas se pueden ir mejorando y podemos dejar, pues, lo que sería la montura de calabacita para ponérsela a Omega cuando crezca. Que yo creo que puede estar súper, súper bien. Así que bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado. Madre mía, con las gafas estas. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y adiós. Adiós. Gracias.